La peor pesadilla de Keiko, golpista no sabe qué hacer. ¿Qué ha sucedido? Miren esta noticia. Liz Patricia Benavides estará al frente del Ministerio Público durante los próximos tres años. En 2019 pidió la salida de Pedro Chávarri luego de que éste intentara retirar de sus cargos a Rafael Vega y José Domingo Pérez. Es decir, la fiscal Liz Pérez fue una de las que se pronunció en contra de este corrupto de Chávarri que para beneficiar a la mafiosa Keiko Fujimori, se acuerdan que en año nuevo anunció que iba a sacar a los fiscales Vela y José Domingo Pérez. Este es un golpe duro para Keiko Fujimori que estaba acostumbrado a tener fiscales a su servicio que estén dispuestos a apoyar a la mafia. Indudablemente esta es una noticia que no le gusta a la líder de la Organización Criminal Fuerza Popular. Pero también hay que decir algo. Liz Pérez tiene que demostrar que es independiente. Y no solamente no cediendo ante los corruptos como los de Fuerza Popular, sino que también enterrando esa investigación que abrió Pablo Sánchez contra Pedro Castillo. Porque él ha pasado por encima del artículo 117 de la Constitución que le da inmunidad al presidente. Ahora de forma antojadiza muchos sectores quieren interpretar ese artículo de otra manera para decir que sí se puede investigar al presidente. Y la pregunta es, ¿y por qué no plantearon eso cuando anteriormente otros presidentes fueron acusados de corrupción? Porque tienen doble moral, esa es la verdad. Porque están al frente de una operación golpista. Una operación golpista para llevar al Congreso y en especial a la Presidenta del Congreso, en este caso María Carmen Alba, o quien la vaya a suceder, a asaltar el poder. Entonces, si Luis Pérez quiere mostrar independencia, tiene que tirarse abajo esa investigación. No porque Castillo no tenga que responder por esa denuncia, sino porque el presidente solamente deje responder ante el pueblo. Tiene que someterse a una justicia popular. Tiene que someterse a un juicio en un tribunal obrero, que la clase obrera lo juzgue a Castillo. Si cree que cometió un acto de corrupción o no. No, pero una justicia podrida, corrupta, como la que hemos tenido, que no ha metido a la cárcel a tantos delincuentes en la política, no pueden juzgar a alguien que fue elegido por el pueblo. Esa es la realidad. Así que, vamos a ver si Luis Benavides, así como se enfrentó al corrupto Chávarri, va a ser capaz de enfrentarse a los corruptos de la derecha, porque de lo contrario, si sigue con esta investigación, estaría jugando en pared con el golpe de Estado. Bueno, gracias a todos, espero que les guste este video, me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal.